Haciendo un llamado para la ciudadanía en Fominas, a respecto de ataque, trascendental importancia, el cual ha fijado también como objetivos otras instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, que han suscrito convenios interinstitucionales con el ente electoral. El convenio pretende en este aspecto estimular, es decir, colaborar a despertar el interés en la ciudadanía para que ésta en mayor medida adquiera conocimiento de la legislación en materia electoral, particularmente sobre los deberes y derechos políticos, los procedimientos para la emisión del sufragio y promover el ejercicio del voto. Y ellos son los que van a fijar las directrices de cuántos observadores van a necesitar. Probablemente muchos miembros de la sociedad civil se van a agregar. Hemos estado conversando con ellos y hay mucho interés en este tema, lo cual lo vemos bien, porque no es un trabajo solo del sector privado guatemalteco, sino también de todos los ciudadanos guatemaltecos. ¿Cuántos observadores tuvieron en las elecciones pasadas? Tuvimos aproximadamente arriba de 400, pero es probable que lo pudiéramos aumentar a 600, 800, los que sean necesarios. Lo que es importante son las juntas electorales y la capacitación de las juntas electorales y que la gente quiera participar, porque ese es el otro gran tema. Entonces, ese va a ser el reto en los próximos meses y vamos a estar informando de cómo se va desarrollando toda esta metodología.